Es que tú a mí me gustas, gustas, es que tú a mí me encanta, encantas Es que tú me vuelvas, me tienes loco, tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas, ay, es que tú a mí me encantas Y si las noches de los dos, partamos juntos Desde el lunes 5 de marzo, te veo a la una, por TV Perú, somos todos